Con la mirada hacia la inmensidad del mar, Eric Leonardo Leiro Pacheco desde el malecón de Acapulco expresó que tiene la esperanza de encontrar con vida a su padre el capitán Leonardo Leiro Cabañas de 61 años de edad, que estaba a bordo de la embarcación Torbellino aquella noche del 24 de octubre del 2023 cuando azotó el huracán Otis. Pide a las autoridades competentes no descarten la posibilidad de buscar por tierra en otros estados costeros, incluso la isla Clipperton. Yo quisiera que se buscara también un poco más en tierra, y no tanto aquí, sino que en otros estados, en otros lugares, que hay una isla que se llama Clipperton, que si nos apoyara en eso la Marina a ir a esa isla y ver si por allá había algo, pues algo de embarcaciones, por lo menos algo para darse una idea de que hasta dónde estuvo, pero nos dicen que no, que ellos no pueden, no tienen los recursos necesarios para acudir hasta allá. La Marina, quien está a cargo de la búsqueda por mar, cada martes se reúne con los familiares de marinos desaparecidos para informar de los avances. Lo último que se podría decir que van a revisar allá, pues son estas áreas de aquí, lo que es lo de las marinas, del Club de Yates, Santa Lucía, Marina Acapulco, y pues ya dijeron que con autorización o sin autorización de los patrones, pues van a remover todas esas áreas porque necesitan limpiarla. Desde sus entrañas, para Eric, la esperanza es lo último que muere. Yo lo siento vivo todavía, yo tengo esa esperanza, tengo la fe, sobre todo de que él pueda estar a lo mejor por ahí, en algún lugar, no sé, naufragado, pues ahora sí que la última palabra la tiene Dios y hay que esperar a ver qué pasa. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.